qué tal muy buenos días gracias comenzamos con el repaso a la actualidad de la que como ya saben hablaremos con más detenimiento a la una de la tarde nueve de la noche también a través de nuestras redes ya a lo largo de este fin de semana algo le hemos venido a adelantar de lo que a continuación les relatamos un poquito más detalladamente comenzamos con los datos de evolución de la pandemia mirando al inicio del fin de semana que son los datos con los que arrancamos hoy y a la espera de tener a lo largo de la jornada la actualización de cifras de datos relativos al fin de semana y al día de hoy por cierto que la junta de andalucía nos tiene acostumbrados a que durante el fin de semana solamente se nos dan cifras generales pero las hay el sábado y el domingo y en esta ocasión sólo hubo detalle datos el sábado el sábado que concretamente se nos dijo que en la provincia se mantenían al sábado 109 hospitalizaciones de las que 14 están en uci pero antes vamos a detallarles con qué cifras hemos llegado al inicio del fin de semana el pasado viernes con 184 nuevos positivos 211 personas curadas y un fallecimiento cifras insistimos del viernes día 9 en el que ya volvíamos a marcar otra subida en la incidencia acumulada hasta 211 con 4 veníamos del día anterior 194 algo que está también en sintonía con lo que está ocurriendo a nivel andaluz que estamos viendo una progresión bastante preocupante y le vamos a contar pues a los últimos días hasta el mismo sábado porque insistimos no tenemos datos del domingo hoy nos lo dará a conocer la junta de andalucía pero fíjense al sábado nos hemos quedado en 201 con 82 casos por cada 100.000 incidencia acumulada en andalucía veníamos de 190 anteriormente 180 con 6 y con anterioridad 163 con 4 luego lógicamente estamos hablando de una subida suave pero que se está produciendo con respecto a los municipios a los que hacemos seguimiento el viernes las cifras se quedaron así cuatro nuevos positivos para andújar y 18 personas curadas afortunadamente bajamos de nuevo en incidencia la habíamos dejado el día anterior en 122 con 9 el viernes en 112 vamos a ver qué ocurre con los datos de hoy lópera sumó dos positivos y ha subido bastante su incidencia de 82 con 1 a 136 con 9 la mantiene por cuna a 503 con 6 después de sumar un positivo y una persona curada es uno de los municipios que está cerrado perimetralmente también esta semana torre don jimeno añade un positivo tres personas curadas su incidencia baja de 198 con 1 a 176 con 1 a cero sigue cazalilla espeluis sigue a cero y ha sumado una persona curada fuerte del rey ha añadido un positivo y su incidencia que ha estado en los últimos días a cero sube a 73 con 8 a 10 la mantiene menjíbar que ha añadido dos personas curadas torre del campo no tiene variación se mantiene su incidencia en 120 con 2 en 18 con 1 la mantiene arjona y añade cuatro personas curadas arjonilla sigue a cero escañuela sigue a cero la higuera sigue a cero en incidencia acumulada marmolejo suma dos positivos y su incidencia la mantiene en 59 con 1 villanueva de la reina añade un positivo y sube su incidencia de 65 con 8 a 98 con 7 donde el resultado era por otro lado casi predecible también para el viernes de linares que sigue sumiendo en positivos 48 más 23 personas curadas su incidencia volvió a subir el viernes de 629 con 4 a 666 con 1 fíjense que en una semana linares ha sumado 320 positivos pues fíjense que ha sumado más que en todo el mes de marzo en una semana 320 durante todo el mes de marzo sumaron 299 jaén ha sumado 16 nuevos positivos 36 personas curada su incidencia también sube de 94 con 9 a 106 con 4 y finalmente martos que ha sumado cuatro positivos más y que ha dejado su incidencia en 217 con 7 también sube venía de 213 con 6 sin lugar a dudas lo más preocupante es lo de linares fíjense el detalle 320 positivos en una semana la semana pasada más que todo el mes de marzo que sumaron 299 como les decía al sábado eran 109 las hospitalizaciones en la provincia de las que 14 están en uci luego les contaremos más vamos a hablar de más cosas porque la viceconsejera de salud catalina garcía nos visitó el viernes asegurado en andújar que el hospital alto guadalquivir va a dejar de pertenecer a la agencia sanitaria alto guadalquivir y pasará a integrarse en el sistema andaluz de salud forma parte del anuncio hecho por el ejecutivo de juan ma moreno cuando accedió al gobierno andaluz ya en marzo pasado la junta andalucía iniciaba el trámite para desmantelar el conglomerado empresarial sanitario existente en nuestra comunidad autónoma y que afecta a cuatro agencias sanitarias entre ellas alto guadalquivir que da cobertura a nuestro hospital el hospital alto guadalquivir dentro de muy pocas fechas por aquí nos acompaña su gerente pasará a pertenecer al servicio andaluz de salud estará dentro del paraguas del sistema sanitario público andalucía está pero no dentro del servicio andaluz de salud habrá un paraguas para todos los hospitales y se solventarán muchos de los problemas que ahora mismo existen con profesionales fue precisamente este anuncio de desaparición de las agencias sanitarias lo que desencadenaba la fuga de especialistas del hospital de andújar a los hospitales del sas algo que la propia vice consejera confirmaba que estamos inmersos en una movilización histórica dentro del sistema sanitario público andalucía 33 33 mil profesionales se están moviendo dentro del sistema bien por una ope que han aprobado y tienen que tomar posesión de la plaza o bien por el concurso de traslados que también se puso en marcha justo antes de empezar la pandemia que ahora se está ejecutando y que hay una movilización impresionante de esos profesionales eso no significa que en andújar en el hospital no se están dando la asistencia porque se están viniendo especialistas de otros lugares aseguraba catalina garcía que cuando pase la pandemia y el hospital ya sea del sas cumplirán sus compromisos de ampliar especialidades en andújar decir que la plantilla del hospital ha crecido un 23 por ciento en los últimos años que en médico ha crecido un 5 por ciento que en enfermería ha crecido un 30 y un 29 un 34 por ciento los técnicos auxiliares de cuidado un 58 por ciento en la plantilla de celadores aquí lo que estamos haciendo es cuidar la asistencia sanitaria porque es nuestra misión y vamos a seguir en ello en conservar lo que tenemos y en aumentar porque había un compromiso de un aumento de especialidades pero si es verdad que hemos tenido un año que no nos hemos dedicado otra cosa absolutamente todos tanto la junta de andalucía como los ayuntamientos y quiera dar la asistencia y los servicios en una situación extraordinaria histórica como ha sido una pandemia cuando esto cambie y esto acabe nos podremos dedicar a compromisos que se han quedado en la cuneta pero que estamos dispuestos a recuperar la situación que vive el hospital alto guadalquivir dejó en un segundo plano la verdadera razón de la visita de la viceconsejera andújar que junto a la delegada del área venían al arranque de las obras que se siguen para la remodelación del hospital antiguo otra delegada que nos visitó el viernes fue soledad aranda de agricultura ganadería y pesca que presentaba en nuestra ciudad el plan itinere de caminos rurales y también la subvención que llega andújar para el arreglo del camino de los rubiales una un arreglo que va a contar con un presupuesto de algo más de 214 mil euros que van a ser financiados al 100% por la junta de andalucía y no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista administrativo la propia consejería se va a encargar de toda la tramitación administrativa del procedimiento desde solicitación hasta la ejecución de la obra y finalmente pues entregaremos ese camino arreglado conforme a proyecto al ayuntamiento la delegada también habló de otra ayuda que llega desde el grupo de desarrollo rural para el acondicionamiento de la nueva oficina de turismo que se trabaja en la planta baja del ayuntamiento a la que se refirió el alcalde para tener una oficina de turismo moderna con servicios digitales donde se puedan ver una representación de los productos locales de nuestra ciudad donde la atención al público va a ser bastante mejor donde se van a resolver los problemas de accesibilidad tiene también una sala de la estancia una zona infantil para que los niños puedan disfrutar mientras los turistas pues están acumulando información también supuso una intervención que yo creo que ha quedado muy bien y ahora verás delegada en el propio patio del ayuntamiento que se ha techado para que se pueda utilizar como sala de exposiciones hablaremos también de una actuación que ha hecho el ayuntamiento a través de la concejalía de medio ambiente en el paraje de san ginés tiene que ver con la cantidad de basura y enseres que se arrojan se ha ampliado la plataforma donde se ubican los contenedores y se ha colocado un vallado de madera para tapar esa visión tan desagradable que vemos en más de una ocasión y por otro lado que ya se ha recuperado la comisión de seguimiento de la antigua fábrica de uranio hace siete años que no se convocaba ha tenido ya un encuentro con representantes de enresa la empresa que se encarga del seguimiento de lo que ocurre allí parece ser que los últimos muestreos que se han hecho en la zona determinan que la situación sigue controlada pues repasaremos la agenda del día en la que entre otras cosas hoy tenemos de nuevo la segunda reunión de la junta local de seguridad ciudadana con la presencia de la subdelegada del gobierno catalina madueño y esta tarde la presencia de representantes de la diputación provincial que presentan la campaña a jaén a tu paraíso y un dato más este fin de semana se han recogido en andújar 16 litros y medio la lluvia ha sido gran protagonista y a partir del miércoles más lluvia se lo contamos en los informativos de hoy gracias que tengan un buen día hasta luego radio andújar 16 litros y a partir de la subdelegada del gobierno catalina más Tujar, profesionales al servicio de la información.